No entiendo por qué la vida a muchos nos paga mal Vivir con vivir... Aquí andamos mi viejo, aquí andamos ¿Qué crees viejo nos cancelaron? Todas las tocadas, causa del cabrón coronavirus Usted no se preocupe por eso compa VAD Hay que cantarle a la vida y a la reacta la tristeza Ya está, ya dijo ¡Y puro para arriba, guapa! Quiero me canten corridos Puro de grueso calibre A mí me gusta lo bueno Para gusto divertirme Y también pistear alegre Con los lumes e invencible Yo no escucho cualquier cosa No me gustan chingaderas Me fascinan los corridos Para jalar polvadera No me gusta el duranguese Mucho menos trimalera Yo soy de los meros hombres Gallo fino y emplacado En las fuertes emociones Todo el tiempo me han mirado Me la paso poco y loco Y hasta a veces en qué lado Al millón me miran siempre Con puros vatos cabrones No me gustan las culebras Ni los pájaros tajones Los greñudos al carajo A mí denme unos melones Y un saludo a los hermanos Duarte Allá están las cejas Y al compa Moreno y Barra Allá enfrento cejas viejón Y chúpele compas Y pulpa arriba Me gusta hacer bien las cosas Con los huecos no me llevo Yo soy hombre de negocios Y disfruto a como puedo Soy igual que el toro suizo Casi me arrastran los huevos Por eso en mi camioneta Traigo el estéreo prendido Con una caja de bucanas Y una bolsa de adictivo A la riata, la tristeza A mí cántenme corrido Hay que disfrutar la vida Porque estamos de pasada Que me canta hermanos Gómez Sus corridos que me agradan Ese del negro cariño Y la cumbia naranja Acordeón y bajo sexto Y un buen trago de bucanas Y una bolsa de perito Para toda la semana Que me canta hermanos Gómez Y mi compa José Arana Y una bolsa de perito La reta es la tristeza La reta es la tristeza La reta es la tristeza Tiene que sumar el coronavirus